Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un vídeo más de Seven Deadly Sins Grand Cross Bienvenidos en este caso a un nuevo HT o análisis de personajes de uno de los últimos personajes que han salido en Grand Cross Ya sabéis que vienen en tandas de dos, no voy a poder hacer de momento el de Gergetto Como sabréis yo he tirado mi cuenta principal, bueno mi cuenta, principal no, en mi cuenta El multi de respeto, no ha salido ninguno de los dos y por suerte tengo a Ludociel en mi cuenta japonesa Si consigo alguna cuenta con Gergetto os haré también el análisis Pero yo creo que con Ludociel es más que interesante, o sea más que suficiente Pues bueno, Gergetto es una carta support, sin más, que tampoco creo que le importe a muchísima gente la verdad Pero Ludociel es una carta muy interesante, con unas mecánicas muy chulas y que es muy fuerte, de verdad Es la típica unidad que se les ha ido de las manos completamente para la gente que le meta pasta Y es que si tienes esta carta 6 de 6 y bien cuidada, ya os digo yo, que se va de madre Y se va bastante de madre Así que sin más, vamos a empezar con el análisis Ludociel, el primer arcángel dentro del juego, raza de los dioses Recordad que esta carta no va a pasar a formar parte de los tickets de parte 2 Sino que llegado el momento, se imagina, se cree, se especula De que acabará apareciendo unos tickets de parte 3 Y estos personajes que llevan saliendo desde que apareció Ludociel y algunos personajes más Acabarán apareciendo en este banner Sin embargo, sí podremos conseguir a Ludociel de los tickets de raza Así que, pues bueno, tanto Ludociel como Tarmiel como Sariel los podremos conseguir llegado el momento En ese tipo de banners Es bastante complicado, pero bueno, quién sabe, a ver si tenemos suerte Insisto, yo lo he tirado y no le voy a tirar más de lo que le he tirado Tengo actualmente 440 gemas y no se va a llevar ni una más Se llevó el multi de respeto para ver si me salía el ángel No hubo suerte y ahí se va a quedar Sin embargo, ya os digo que la unidad me ha encantado Estoy actualmente en la cuenta japonesa Que sabéis que no juego mucho Pero que en cuanto le ponga la caña Este personaje lo voy a subir sí o sí Y en cuanto lo consiga en la cuenta global Lo voy a subir sí o sí porque me flipa De verdad, me flipa El problema, que es la típica unidad que vais a tener que llevar 6 de 6 sí o sí ¿Os acordáis del Fraudrim Verde? Pues más de lo mismo Necesitáis llevarlo 6 de 6 para sacar todo su potencial Ahora veremos por qué Pero bueno, habilidad principal Espada azul sagrada Que lo que hace es hacer daño a un solo objetivo Equivalente a un 240% del ataque a ese mismo objetivo Vaya, en caso que la tiremos en bronce En caso que la tiremos en plata 360% Y en caso que la tiremos en oro 600% Nos pasamos con la habilidad secundaria Que se llama rayo sagrado Y lo que hace es hacer un daño equivalente al 100% del ataque Haciendo daño de ruptura a todos los enemigos No sé si este personaje se va a volver meta en el PvP Pero el hecho de que haya buffos en el PvP es bastante común Elizabeth Diosa es una carta bastante común dentro de este modo de juego Y el hecho de que sea bastante común hace que los buffos estén a la orden del día Tanto los escudos como su ultimate Son habilidades que aplican buffos Y si vamos a pegar con esta habilidad Vamos a pegar de un 20% más A esos enemigos que tengan Perdón, el doble A esos enemigos que tengan buffos En el caso que la tiremos en bronce 100% En plata 150% Y en oro 250% Esto realmente pega unos capones increíbles Lo he estado viendo en algún que otro vídeo Porque quería ver como funcionaba la carta Y sinceramente, me ha encantado Habilidad ultimate Que no sé exactamente como la han llamado No sé si es el arco sagrado de los dioses O no sé como lo van a llamar Esta habilidad es otra De las que se les han ido de las manos Porque si funciona como creo que funciona Ahora lo intentaremos Ahora intentaremos salir de dudas Es una carta que lo que hace Es infligir un daño equivalente al 350% del ataque Sobre todo en los enemigos Que no es que sea la gran cosa Pero un 20% de ese daño infligido Se va a quedar como escudo en tu personaje Y en la database No pone en ningún momento que ese escudo se acabe O que ese escudo tal vaya a desaparecer A partir de unos turnos Si es que no se consume con daño del rival Sino que no pone nada Esto que quiere decir Que el escudo va a estar ahí Hasta que lo rompas totalmente O hasta que lo puedas deshabilitar Con alguna habilidad Sinceramente me ha llamado muchísimo la atención Ahora imagino que a lo mejor Podemos salir de dudas Cuando probamos al personaje Con sus habilidades para verlas Pero de igual manera Yo os digo que me llama muchísimo la atención De igual manera Mucho cuidado con esto Obviamente Te ponen un 350% de tu ataque Y ese 20% del daño realizado Con ese porcentaje Va a pasar a ser un escudo Pero aquí es donde viene Una de las cosas importantes del personaje Que es lo que os había mencionado al principio De que es una unidad muy Muy wallet friendly Bastante wallet friendly Y es que ya no es solo Que aumente el porcentaje De daño que vamos a hacer Sino que también Va a aumentar el porcentaje Que nos vamos a poner de escudo En función al daño realizado Una completa locura No se hasta que punto escala esto Porque en la database No pone que escale En la database Literalmente no pone que escale Pero ya habéis visto Que del nivel 1 al nivel 2 Aumenta un 10% Y simplemente Con que aumente un 10% En cada nivel Es una completa locura De verdad Es una completa locura Es que nos vamos a poner En un 70% Del daño realizado Como escudo Cuando la ultimate Se va a poner a lo mejor No se si son 500 y poco de daño Una locura De verdad Que se les ha ido Completamente de las manos Y ya no solo esto Nos cunde Tener su ultimate Lo más subida posible Y ya no solo su ultimate Sino en si El personaje lo más subido posible Que si superawaken Que si engraving Y demás Porque su pasiva Se basa Como os había mencionado Anteriormente En algo muy similar A lo que habíamos visto Con Fraudrin verde Su pasiva Lo que hace es Reducir las stats Relacionadas con la defensa Es decir Defensa Resistencia Defensa crítica Y resistencia crítica Creo que esas serán Las 4 que habían De todos los enemigos Que tengan un CC Inferior a este héroe Un 40% Durante 3 turnos Es una locura Es una completa locura Un 40% Sed conscientes De lo que es Esa puñetera barbaridad Obviamente Hay personajes Con muchísimo CC Dentro del juego Pero en general No sé Ya Incluso si no se lo aplicas A todos También hay que tener en cuenta Que a lo mejor Pues no se lo aplicas A todos Pero es que se lo va a aplicar A todos los enemigos Que tengan el CC Por debajo del tuyo Y eso es una completa locura De verdad Este debuffo duraría Un total de 3 turnos Y en esos 3 turnos Puedes hacer papilla Al rival Obviamente se aplica Al entrar a batalla No funciona si el personaje Está de cuarto Tenedlo en cuenta Pero bueno Habilidad de la gracia Que es la nueva mecánica De los arcángeles Que se activa Una vez el personaje Este actuando Como un link Que es lo que hace Te va a garantizar evasión A todas las habilidades Que apliquen Petrificación Freeze Que sería el congelar O stuns Durante 2 turnos Al comienzo De la batalla Incluso Va a contar Para habilidades Como las de los mandamientos Yo veo Por ejemplo Para que lo entendáis Que si este personaje Está de gracia De un Gowther Y se enfrenta A un galán Por mucho que el Gowther Utilice el rank up Ese galán No va a petrificar A Gowther Al menos Durante 2 turnos Una habilidad muy interesante El hecho de que Vayan metiendo mecánicas De este estilo Yo lo agradezco bastante Porque las pasivas Molar un montón Es lo que más varía De cada personaje De hecho el otro día Se me echó la gente encima Por decir que Que me daba bastante rabia Que Belion Fuese literalmente Un copia pega De 3 habilidades distintas De cada personaje del juego Obviamente sé Que se reutilizan mecánicas Lo que no era consciente Es que literal Por ejemplo En ese personaje No sé si en alguno más Han cogido 3 cartas De otros 3 personajes Y las han juntado en el mismo No sé si había pasado Con otro hasta el momento Pero lo de Belion La verdad es que Me llamó bastante la atención Pero bueno Eso temas aparte No es importante Como os había mencionado Es una bestia Es una completa bestia Es que se nos va Completamente las manos Es la típica unidad Que para los Walles Es una completa locura Lo mismo que el Fraudrin Pues aquí con lo mismo Pero con un señor Arcángel Que por cierto Obviamente Será importante El hecho de sacarle También las skins Al personaje Si queremos Ganar en CC A los rivales Pues obviamente Cuanto más cuidado Lo tengamos Las skins Las skins subidas Obviamente Que si el superawaken Que si no sé qué Pues obviamente Merece la pena Aquí tendríamos La gracia Que se ha activado Entiendo que eso se le evade De la gracia Investigaré un poquito Porque No debería activarse No lo tengo del todo Claro O igual te lo ponen aquí Para que lo pruebes No lo sé En fin Vamos a ver las habilidades Que es a lo que hemos venido Vamos a ver qué tal El personaje está a nivel 1 Así que no miréis los daños El personaje está Sin la pasiva Así que no No se habrá aplicado Ese debuffo al rival Pero lo que sí que quiero testear Es lo de la Lo de la ultimate A ver si ese escudo Desaparece en algún momento O no se va a pirar Que es probable Las habilidades están chulas Vamos a ver la ulti Bueno, no la hemos visto Ahí vemos el escudo Vamos a volver a verla Bueno, vamos a volver a verla Vamos a verla A ver si este no tira una piedra No, este no tira una piedra Uh, Kamehameha dice O Masenko Y esas cosas Bastante chula Bastante chula Y ya os digo Vamos a tirar un par de habilidades De estas Porque tengo curiosidad A ver si en algún momento Desaparece el escudo Pero es que no lo pone En la habilidad no lo pone Entonces yo entiendo Que no va a desaparecer Que el escudo va a estar ahí Hasta que el juego diga Vale, me han hecho daño No se va de gente No se va No se si es algo De la herramienta de práctica No lo se Pero en el caso De que no se vaya Esto es una completa locura Imaginaos esta ulti 6 de 6 Con a lo mejor El porcentaje que se ponga Es que no lo se No puedo testearlo No puedo verlo No se si se pone en un 70% Del daño realizado Es una completa locura Es muchísimo daño El que es capaz de tanquear Este tío De verdad Muchísimo daño Me da miedo Este Ludociel Y espero poder sacarlo Próximamente en mi cuenta De verdad Porque me encanta Me encanta la carta Me ha flipado la carta Y espero poder sacarla Para ver las skins Nos vamos a ir A mi cuenta principal Porque es bastante Más fácil verlo De esta manera Es esta de aquí Correcto Vamos a irnos directamente A mi cuenta principal Aquí veríamos La skin De gemitas La única SSR Que no me gusta Absolutamente nada Me parece super fea Luego por aquí Tendríamos la skin Intermedia Que me parece Demasiado parecida A su skin UR Excepto por el pelo Que le han puesto Una coletilla Pero me parece Muy parecida A su skin UR Valga la redundancia Y por último Por aquí La skin Que esta si que me gusta Bastante El pelito me mola Como esta Y bueno Esta chula Sin más Tampoco es increíble Pero esta si que me gusta Bastante Y finalmente El tema del equipamiento Pues lo vamos a llevar Obviamente ataque y defensa Si vamos a ponernos escudos En función Al daño realizado Si vamos a pegar un montón Muchísimo más Es que esta carta va Obviamente full ataque y defensa Y en cuanto a substats Pues lo de siempre Gente No hay que complicarse la vida Lo vamos a llevar Ataque y defensa Y ya estaría De hecho voy a poner este set Para que veamos un ejemplo Como siempre Las máximas de ataque En substats Que por cierto Voy a gastar esto Bueno lo voy a gastar Si lo voy a gastar ya Que suba Y ya estaría Os imagináis que ahora hace Error Vale no perfecto Lo tenemos ya ahí en 3 De hecho esto lo rerolearé Algún día Quizá Y en general Pues bueno Defensa en substats De defensa Y vida en substats De vida Aunque el robo de vida No creo que le venga Nada mal Ya tenemos dos habilidades En área Que van a pegar bastante fuerte Si que una Dependerá de que una de ellas Pues bueno En realidad Las dos dependen de factores De tener su vida a la ulti O de que el rival tenga bufos Pero quizá si que le pondría Algo de robo de vida Para molestar incluso más al rival No sé Quizá algo de robo de vida Si que le pondría en substats Pero bueno Aquí me despido Espero que os haya gustado Este vídeo Como siempre Dando un pedazo de like al vídeo Y suscribiros al canal Para más contenido diario De 7-Elices Grand Cross Comparte el vídeo con tus amigos Y comenta que te ha parecido Nada más Nos vemos en el próximo vídeo Hasta luego ¡Suscríbete al canal!